Es impreso un tipo así, ¿no? Violento porque tiene intenciones de matar ese hombre. O sea, no es que quede... Le caraturaron que es lesiones y daños, con lo cual es escarcelable, pero por lo menos hay que sacarle la licencia y no darle nunca más una licencia de manejar, ni siquiera particular ese hombre. Violento. Qué barro, qué barro. La hace es un pasajero. Pero claro. Bueno, con las claves políticas, la primera tiene que ver con las elecciones ayer en Río Negro. El gobierno perdió lejos. 5% sacó la candidata del gobierno. En realidad, te dicen en la Casa Rosada, bueno, era una candidata radical. La pusieron los radicales a correr. Entonces, dejémosla ahí. En realidad, el gobierno apostaba a que ganara esta señora, que es la candidata que puso Beritilnek. Cuando Beritilnek no pudo correr, que la corte se lo prohibió, puso justamente a Arabella Carreras. Ahora, igual, yo te pregunto. El gobierno apoyó al candidato de Neuquén. A Arabella Carreras. Ah, sí. De Neuquén también ganó. También. Apoya a este y también ganan. Los candidatos propios pierden. Ahora, ¿no están apoyando de alguna manera a estos integrantes de lo que podría ser la tercera vía o el PJ Alternativa Federal? En realidad... Bueno, no es kirchnerismo. No es Cambiemos. Prefieren confrontar con el kirchnerismo y mostrar que pierden. La lectura que hacen en la Casa Rosada es que... Pierde el kirchnerismo. Claro. En las elecciones que hubo en Neuquén y en Río Negro, el kirchnerismo que decía que las iba a ganar, y mostraba encuestas que las iba a ganar, pierde y pierde por una diferencia importante. Claro. Porque ayer perdió casi por 20 puntos. Sí, estaba muy triste Soria ayer. ¿Eh? Con el peor día de mi vida. Uno, sí. Y Soria, igual que Río Seco, los dos se habían referenciado con Cristina Kirchner. Claro. Entonces al gobierno, en la elección provincial, esto le sirve. Y claro, lo habían... Pero gana el PJ, ¿eh? No gana acá mismo, ¿no? Claro. Y lo habían ayudado a Beretilnek. Le dieron dinero para obras, también le dieron... Le estaban devolviendo a favores. En la elección de 2007, Beretilnek hizo una jugada en favor del gobierno también. Ajá. Así que hay buena relación, diálogo y Arabella Carreras cuando habló dijo vamos a tener diálogo con el gobierno nacional. Sí, es más, lo llamó Macri y nadie del kirchnerismo, ¿no? Y lo dice. Vamos con el segundo que le da 13 mil millones de pesos a las obras sociales. Por eso no... Por eso no hay paro. Paro, claro. Que el paro lo haga... Todo es negocio, Dios mío. Que el paro lo haga muy llano. Todo se arregla con plata, ¿viste? Ya no te odio más. Dame lo que me tenés acá. Ahí está, 13 mil millones. Mucha plata. En realidad vos sabés que es dinero que es de las obras sociales que lo maneja el gobierno por un fondo, pero eso lo tiene que ir revolviendo y todos los gobiernos... Lo utilizan políticamente. Cristina era el que más retaseaba el dinero. Bueno, por eso Moyano. No te olvides de los actos que hacía Moyano en contra de Cristina por este tema, ¿no? Bueno, acá finalmente lo que logró la CGT, la organización CGT es lograr el reintegro del dinero. Lingeri a la cabeza hizo la gestión y bueno, que el paro lo haga Moyano y compañía. Bien. Vamos con el tercero de los temas. Aparece, ahí está, el Fondo Monetario. Bueno, a ver. Bueno, agárrate. Agárrate. Esto es mucho, ¿eh? El Fondo Monetario dijo que la recaudación... Claro, la recaudación cayó. Entonces, como la recaudación impositiva cayó, los números del ajuste no se cierran. Y en el fondo dijeron, bueno, muchachos, si los números del ajuste no cierran, habrá que aumentar algún impuesto. Y el gobierno dijeron, no, no hay margen para aumentar impuesto. Si estamos en elecciones, si estamos mal, entonces Dujovne va a decirles eso. Entonces, miren, acá no nos piden ningún ajuste adicional, ¿por qué? No, que el ajuste lo haga el Estado, ¿no? Que nosotros lo tengamos que seguir haciendo. Claro. Porque el ajuste hasta ahora lo está haciendo la gente, ¿no? Y también pusimos ahí el tema del dólar, porque hay que ver cómo cotiza el dólar. Va a llegar la plata al fondo y va a llegar la plata del campo. La plata del campo llega mañana o pasado. No es que viene físicamente los billetes. No, no. Viene un avión con los billetes. Es una transferencia, un asiento contable. Sí. Y la plata del campo dicen que va a llegar, está llegando, da cuenta gota, dicen que va a llegar con más fuerza. Pero si vos haces una cuenta, entre la plata del campo, 10 mil millones distribuidos a lo largo del año, y 60 millones de dólares por día, pareciera que va a haber unos 100 millones de dólares por día, como para poder... Para potenciar. Y calmar el dólar. La apuesta es, calmemos el dólar, porque el dólar que sube, que se vuelca a inflación, y además es una inflación de costos. Claro. En Argentina, el dólar está en los costos, no solo en la inflación cuando vas a comprar, sino que es más caro producir.